¿Qué es la estrategia? Me parece que ya se han dado las explicaciones correspondientes. Me parece que el mismo comisionado muestra sensibilidad de tener un poco más de cuidado de con quién se comparte la información. Yo espero que en el futuro, ahora sí que todo el mundo se fije con quién se junta. ¿Pero esto no le resta seriedad al trabajo que está haciendo el comisionado? ¿Por qué él mismo acepta que no sabía que se trataba de alguien que ya tenía... Lo que pasa en Michoacán es tan grave, puede ser una crisis del Estado mexicano tan grave que de verdad yo espero y deseo que les vaya bien. Yo espero y deseo que les vaya bien, que el comisionado Castillo pueda hacer su trabajo y que le vaya bien, porque lo que está en juego aquí es la gobernabilidad de México, no solo de Michoacán, de México. Ojalá le vaya bien. Senador, sobre todo, encuentro con el presidente Felipe Calderón. ¿Qué términos se dio? ¿Cómo estuvo? ¿Tú lo buscaste? Bueno, el presidente Calderón es mi amigo desde hace veintitantos años y cada que viene a México yo como con él. No es nuevo cada que viene como con él y platicamos de lo que platican los amigos de hace veinte años. ¿Platicaron del proceso interno en el PAN? Muy poco, en realidad muy poco. Platicamos de su fundación, está muy entusiasmado de relanzar la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, tiene proyectos de investigación interesantes, tiene proyectos de política pública a nivel internacional, sobre todo en temas de cambio climático y está muy entusiasmado con su fundación, sobre todo platicamos de eso. ¿Y va a ser el próximo ALGOR mexicano? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que el presidente Calderón tiene una reputación a nivel internacional de política pública para enfrentar el cambio climático muy acreditada, lo reconocen en todo el mundo y me parece que él tiene una trayectoria construida en ese sentido y sí, desde luego, yo creo que más bien ALGOR podría ser el Felipe Calderón estadounidense. Oye, también la comisión que organiza el proceso interno del PAN ya se instaló formalmente, lo cual pues ya, pues ahora sí que casi casi se da la primer banderazo de salida para los aspirantes. Estamos atentos ahí a que saquen la convocatoria formalmente y nosotros ahí estaremos pues muy atentos y oportunamente registrarnos. ¿Qué confías en ese compromiso que hicieron ayer de imparcialidad, de buscar una contienda equitativa? Yo creo que en términos de la trayectoria de los compañeros que están ahí, yo no tengo nada que decir, yo espero que sean objetivos, que sean neutrales, que pongan la cancha pareja para todos. Ahora sí me preocupa, me preocupa que uno de los aspirantes, que es el actual presidente del partido, saque tanta ventaja del puesto que tiene y me preocupa también que ellos fueron propuestos por él. Entonces es muy raro como en un partido de fútbol, ¿no? Uno de los equipos proponga al árbitro, por muy bueno que sea el árbitro. Entonces siempre nos causa suspicacia, pero mira, yo creo que el Partido Nacional lo que necesita es unidad, dignidad, ponerse de pie en unidad y por eso decidimos competir, aunque la cancha no esté pareja. Los números lo indican, Madero va en un lejano tercer lugar y vamos a ganarle a la buena la presidencia del partido. ¿Senador, no les hace falta autocrítica como lo señala el senador Borges en su artículo? ¿Y qué opinión le merece esta crítica que él hace del propio PAN? Mira, yo creo que lo que le ha sobrado al PAN es autocrítica y somos nosotros mismos los que nos hemos inmolado ante nuestras omisiones y ante nuestros errores. Yo creo que el Partido Acción Nacional lo que necesita también es decir cuáles han sido nuestros aciertos. Para las autocríticas están nuestros adversarios, pero nosotros somos los que tenemos que decir cuáles son nuestros aciertos. El PAN gobernó bien durante 12 años, tuvo resultados que ya quisiera el nuevo gobierno tener. Entonces, de manera que yo creo que el PAN tiene mucho que ofrecer. El PAN necesita unidad, el PAN necesita dignidad, el PAN necesita ponerse de pie y lo vamos a lograr. Gracias. Ah, es que ya llegaron, muchachos. ¿En qué momento llegaron? ¿Puede haber una alianza al final de esta contienda, senador, para afianzar el triunfo de un grupo que quiere rescatar al partido? Yo creo que la alianza debe ser al principio de la contienda, ¿y al final para qué? Al principio de la contienda. Y yo espero que podamos ponernos de acuerdo. Hay una coincidencia importante en el proyecto. Yo creo que el Partido Acción Nacional está más unido de lo que parece y somos muchos, muchos más los que queremos que la dirigencia se renueve, que la dirigencia de nuevo retome las banderas de honestidad y dignidad del Partido Acción Nacional en unidad y volvamos a hacer un partido competitivo que gane elecciones y que nos volvamos a ganar la confianza de la gente. Y yo creo que vamos en buen camino. ¡Listos! ¡Gracias! Gracias. ¿Qué comieron? ¿Perdón? ¿Qué comieron? ¡Ah! ¿Qué comimos? ¡Entraña! Gracias. Gracias.